Bien, hola muchachos. Este tutorial es para mostrar rápidamente la asignación que deben presentar después de Semana Santa, tanto el grupo del lunes como el grupo del miércoles. Se les informó que van a escribir el resumen de este texto que se encuentra en el material de clases que utilizaron ustedes en inglés 1 y 2. El texto se llama, el artículo se llama New Library Competences. Y bien, lo que van a hacer es aplicar las estrategias que ya ustedes identificaron a través de la videoclase que tienen en su material correspondiente a la unidad 14 y las actividades que hemos hecho al respecto durante las 3 o 4 últimas semanas. Una de las cosas que se señalaron es que este texto está organizado de tal forma que usted puede escribir o resumir este texto en 3 oraciones. ¿Por qué? Por aquí tiene el título del artículo. Aquí tiene un bloque completo que está haciendo un solo planteamiento. Luego tenemos otro bloque que inicia con Critical Competences y finaliza acá, hasta donde está Information. Es un bloque, por supuesto, que además está conectado con el planteamiento principal que se hace partiendo desde el título. Y luego el último bloque que imaginamos cierra o concluye con el tema principal del artículo. Reexamining our values. Igualmente de acá, de este bloque, puede escribirse una sola idea. Es decir que este artículo lo podemos resumir en 3 oraciones. Una de las cosas que le señalé para cumplir con esta actividad, primero que nada, es fijarse en el título. Y una palabra clave en el título es Competences. Y aclaramos que esto tiene que ver con habilidades, cualidades, fortalezas, destrezas que necesita el profesional. En este caso, usted se va a preguntar cuáles son esas habilidades, destrezas que están relacionadas con la nueva biblioteca. ¿Qué nueva biblioteca es esa? ¿Qué es lo que caracteriza a esta nueva biblioteca que se necesita de nuevas habilidades, de nuevas competencias para el profesional de la ciencia y de la información? Por supuesto que el planteamiento central va a estar acá. Acá con seguridad nos van a plantear algo que tiene que ver con un grupo de destrezas o habilidades que tienen que ser muy importantes. Aparece la palabra Critical. Y por último, se habla de una reexaminación de valores. Imaginamos que basado en este planteamiento, que se hace sobre todo en esta primera porción del texto, se sugiere una evaluación entonces de ese perfil, imaginamos, del profesional de la ciencia y de la información. Todo esto lo estoy haciendo nada más que fijándome en el título y los subtítulos, muchachos. Entonces dijimos que para la primera porción, de hecho trabajamos juntos en esa primera parte, y hablamos que hay un planteamiento general que se hace acá que tiene que ver con las tecnologías. Es decir, las tecnologías son las que van a originar o van a dar pie a esas nuevas habilidades o destrezas o fortalezas que necesita el profesional de la ciencia y de la información. Y también dijimos que eso se evidencia con una serie de elementos que apuntan hacia esas nuevas destrezas o competencias. Mencionamos los clasificados, mencionamos las tareas que se cumplen en los ambientes digitales, y también mencionamos los títulos que está obteniendo el profesional de la ciencia y de la información a nivel educativo, entrenamiento, desarrollo profesional. Esas claves o esos elementos son los que me van a indicar cuáles son esas competencias. Entonces ese planteamiento general se está haciendo acá, partiendo de un elemento que lo genera, que es la aparición de las tecnologías. Eso se hace a través de una lectura rápida. Cuando hago esa lectura rápida, subrayo las palabras que desconozco. En este momento, en esa primera lectura no debería utilizar el diccionario, simplemente subrayar. Lo que quiero es formar una idea general del texto. En mi segunda lectura, o para mi segunda lectura, chequeo o reviso cuáles son esas palabras que considero importantes, y entonces comienzo a identificar dónde están los núcleos de información más importantes. Esos núcleos de información me van a ayudar entonces a construir esa idea principal. Es decir, voy a hacer una combinación acá, definitivamente, de planteamientos que se hacen en esta primera porción del texto. Lo que quiero que se den cuenta es que, dependiendo de cómo esté presentado el discurso del texto, el autor me va a ayudar en ese análisis, en ese resumen, o puede ser que se haga un poco el nivel de dificultad aumente cuando, por ejemplo, no tenga subtítulos. Allí yo, como lector, tengo que decidir exactamente cuáles son, dónde están las ideas más importantes, si las puedo combinar o no, para reducir el texto hasta donde pueda como lector. Especialmente tratando de expresar esas ideas principales o las más relevantes con mis propias palabras.